Los residentes de La Paz este año como novedad han aumentado a 17 residentes. Somos 15 hasta este año que van a ser 17. Esto os da dos oportunidades más para coger La Paz si al final os decidís por ella. Y los motivos, pues ahí os los he puesto un poco simplistas, pero es real, es real. No hay pediatras en atención primaria. A lo mejor tenéis la suerte que os gusta atención primaria. Digo que tenéis la suerte porque es una vida mucho más cómoda, no tienes guardias, cierras la consulta los viernes, todos los fines de semana de tu vida enteros, los puentes no tienes que trabajar y si tienes algún problema, ¿qué haces? Lo mandas a La Paz al niño y te olvidas. La madre es pesada, derivo a La Paz. Así vienen un montón de niños a urgencias que no es necesario que vengan, pero están hartos los pediatras porque ya no saben qué hacer con algunas madres. Porque es difícil tratar con las madres, obviamente. Es lo duro de la pediatría, pero también tenemos lo bonito de los niños, ¿no? Bueno, también va a haber trabajo en hospitales porque el personal del Hospital La Paz y de los hospitales grandes, del 12 de octubre, de los que fueron primeras maternidades, pues ya están envejecidos, están aniosos, como las primíparas. Y entonces el personal, vamos, próximamente se va a jubilar seguro y vosotros vais a tener suerte. Y además le necesitan gente para guardias, porque no os creáis. Gente de 50 años haciendo guardias en la puerta, en el paritorio, no aguantan, no aguantan. O sea, que va a haber renovación de personal y va a haber trabajo. Yo cuando entré, cuando estaba con vosotros, fui a La Paz y una R3 mía me dijo, lo malo de la pediatría es que te engancha mucho, te crees que eres internista, te crees que eres hepatólogo, te crees que eres gastroenterólogo. Y luego llegas, terminas la residencia y solo tienes trabajo en centro de salud. Yo terminé el año pasado y de momento no quiero ir al centro de salud, espero que por muchos años. Y he tenido trabajo en La Paz, en los hospitales nuevos, en públicos, en privados. Una vez al mes o dos veces al mes me llaman y me hacen plantearme mi vida de otro hospital, por si quiero incorporarme al grupo. Los hospitales nuevos no se han llenado de pediatras, quedan plazas vacías y van a necesitar más pediatras porque los servicios se van a ampliar. O sea, que de trabajo estamos muy bien. Y luego, si te hartas de las guardias, si quieres tener una vida tranquila, familiar, si quieres ser padre, madre, siempre te queda el centro de salud, que en otras especialidades solo tienes la salida hospitalaria. Y bueno, y en la privada, la pediatría con los años va a mejorar también, porque a las madres les encanta que a sus hijos lo revisen. O sea, que en la privada, un pediatra y si te da alguien con las madres, viene de perlas. ¿Ventajas que tiene mi hospital? Bueno, que es un hospital infantil desde 1964. No he puesto aquí que es el primer hospital infantil porque con certeza absoluta no lo sé y no me ha dado tiempo a mirarlo, pero vamos, de los primeros es histórico. Es un hospital grande y centro de referencia nacional y esto da muchos pacientes. Es pluripatología. Muy importante en la residencia, me parece, ya lo ha comentado Estela y lo han comentado otros compañeros, ir a un hospital grande para ver lo máximo que puedas durante la residencia, porque eso te va a dar seguridad. Los pediatras de La Paz son todoterrenos. Han visto de todo, han visto niños sépticos, niños trasplantados de corazón, ahora la asistencia ventricular. Bueno, eso te da mucha tranquilidad cuando vas a otros sitios más pequeños que se agobian por otros motivos, ¿no? Las especialidades están desarrolladas, hay programas de trasplante, vienen niños de toda España y esto te permite ver patología que no ven en Segovia, patología que no ven en Oviedo y que tienen que mandar. No todos los hospitales hay grandes prematuros como en La Paz. En La Paz se cogen de 24 semanas, incluso de 23, en función de quién esté de guardia. Bueno, que hay mucho prematuro. Y luego tenemos cirugía pediátrica, que Laura nos hablará y es de las mejores de toda España y no hace falta que yo sea cirujano pediátrico para decirlo. El servicio está bien estructurado, tienen rotaciones que nos va a contar ella y, bueno, seguro que os gustan. Inconvenientes. Somos 15 residentes, 90% mujeres. Me han dicho las mujeres de La Paz que os anime a los hombres, pero, bueno, también os animo a las mujeres que están deseando que vengáis gente con ganas. Este año van a dejarlo dos residentes, parece ser, porque no lo tenían muy claro, pero están encantadas con el ambiente de La Paz porque algo que yo oí cuando estaba en vuestro lugar es que La Paz eran muy competitivos, que la gente era muy ambiciosa, muy mal ambiente. Eso no es cierto. Quien os lo cuente generalmente no es de La Paz, es de otros hospitales. Y, bueno, no os creáis lo que os habla otra gente de otros hospitales. Yo hablo de La Paz, no puedo hablar del Gregorio Marañón porque yo no me he formado en el Gregorio Marañón. Conozco a gente del Gregorio Marañón que está muy contenta y gente que está amargada. Yo no hablo mal de otros hospitales. La gente que habla mal de los demás, pues habla mal de sí mismo, ¿no? Aquí pongo lo de financiación de cursos, congresos, porque cualquier persona puede entender que si somos 15 residentes cuando hay un congreso o un curso y queremos que nos lo paguen y viene un representante, pues claro, somos 15, a los 15 no nos lo paga. Si somos solo dos residentes o un residente, pues más fácil que te lo paguen. Pero bueno, te buscas tus trucos y te vendes como sea y al final lo consigues. Si quieres ir a un curso o a un congreso, lo acabas consiguiendo. Dicen en La Paz que como somos tan especializados, la formación en pediatría general queda un poco mermada, digámoslo así. Bueno, la pediatría general es un ente que todavía es difícil de... Yo no lo podría definir porque la pediatría general en mi hospital no es buena, es cierto, pero se pasa tres meses de la residencia de pediatría. Con lo cual, dentro de tres meses, en cuatro años, tampoco es tan importante. Pero sí puedo deciros que Infecciosos, que se rota R1, es un muy buen servicio. Neumología, lleva la unidad de fibrosis quística, que no lo llevan todos los hospitales. Urgencias, pues te acaba quemando porque las urgencias quema a todo el mundo, pero no se está mal y a algunos adjuntos jóvenes incluso está mejor. Y bueno, también recientemente ha salido la plaza de jefe de servicio de pediatría. Esto es bueno porque parece que va a cambiar la pediatría y algo que estaba mal en La Paz parece que va a mejorar también. Y después de La Paz, ¿qué hay? Pues bueno, después de La Paz, ¿tenemos guardias en La Paz? Pues sí, porque la gente va dejando de hacer guardias, la gente se jubila de guardias, deja sus puestos. Fuera de La Paz somos bien considerados en otros hospitales, más pequeños dentro de Madrid y fuera de Madrid. En los centros de salud, ya más diciendo que eres residente de La Paz, que has transformado en La Paz y casi no hace falta que tengas currículum. A mí me llamaron del norte sin dar mi currículum, no quería ir, no di mi currículum, pensé que no me iban a llamar y me llamaron y ya me pusieron en la situación de decidirme. Bueno, lo malo también de La Paz, que no os he contado, es que estás muy acostumbrado a tener siempre un especialista y a descolgar un teléfono. Y eso te da mucha tranquilidad cuando haces la residencia, ¿no? Viene un niño parado, rápidamente puedes llamar a la UBI. Viene un niño de hígado, llamas al hepatólogo. Viene una taquicardia, llamas al cardiólogo. Y luego, ¿qué pasa cuando sabes de La Paz? Pues mira, te las arreglas como puedes porque los pacientes son tuyos y te los tienes que tragar. Y así es la medicina y así es la vida. ¡Gracias!